... Las grandes fiestas deben tener un broche de oro. Llega una artista consagrada y elegida, no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Es una de las mejores voces que tiene la Argentina. Yo les voy a pedir a todos que nos pongamos de pie para recibirla. Toda la tribuna, todos, todos de pie. Llega la reina, la señora Valeria Lynch, Tierra de Oro. ¡Gracias! 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 Gracias.